El Papa Francisco vuelve al Vaticano y toda América se une para despedirlo. ¿Quiénes tuvieron el privilegio de verlo de cerca? Además, sorpréndase con la pasión del Papa por el fútbol. ¿Sabía usted que Francisco sigue con fervor al equipo San Lorenzo? Siempre contaba que se hizo hincha de club por su padre. Aquí y ahora, horario especial, este domingo a las 7 pm, 6 centro 8 pacífico, por Univisión. Gracias.